Informativo, el presidente de la República, Bernardo Arevalo, promulgó la Ley de Atención Integral para el Cáncer en Guatemala, que permite la atención con medidas de prevención y cuidados de esta enfermedad. El mandatario acompañado de la vicepresidente Karin Herrera y miembros del Ejecutivo sancionó la Ley de Atención Integral del Cáncer en nuestro país. Se busca a través de medidas de prevención lograr que se disminuyan las cifras de mortalidad de esta enfermedad. Como Poder Ejecutivo, como presidente de la República voy a sancionar la ley. Y como gobierno de la República asumimos, como dijo el doctor, el compromiso de implementarla y llevarla a cabo con el mismo celo y el mismo compromiso que Lucrecia Hernández Máñez tuvo para el Cáncer. Que tuvo la visión, que tuvo el empeño y la determinación. Que no pudo ver desde aquí el momento de sanción de esta ley, pero que lo está viendo desde arriba. En el Hospital General San Juan de Dios, se realizó la actividad donde el presidente sancionó el decreto. El ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Oscar Cordón, se refirió a los alcances de la ley como promoción de la salud, prevención, detección temprana, tratamiento oportuno y rehabilitación de pacientes con cáncer. Lo primero es que vamos a tener datos exactos. Entonces, esa es una primera etapa de la transparencia. Este es un problema que está oculto. Es una epidemia que tenemos oculta hasta cierta medida. Transparentar los datos por región, por departamento, por tipo de cáncer, por género. Una vez tengamos la evaluación finalizada, nos va a indicar no solo la necesidad de ese instituto que tiene que estar en la región metropolitana, sino también cuál es la necesidad de los centros que habrá que construir en las regiones. Para eso tenemos presupuestos regulares del Estado y vamos a tener cooperación internacional de varios donantes que han ofrecido ayuda. La ley incluye un aporte inicial de 600 millones de quetzales al Ministerio de Salud que serán destinados para la creación de capacidades, formación de recurso humano especializado e investigación. La ley fortalece la Red Nacional de Servicios Oncológicos, Equipamiento, Infraestructura en Salud, Medicamentos y Tecnologías en Salud Pertinentes.